Mujeres auténticas, ¿cómo se encuentran el día de hoy? Espero que estén bendecidas, alegres, contentas, porque hoy tenemos una mañana hermosa. Para las que no me conocen, soy Gloria Castro y estoy aquí compartiendo con mi testimonio, mis experiencias, ayudarles a ustedes a reflexionar su vida. Hola, bienvenidas a las que se están uniendo. Tonis, buenos días a las que se van a unir y a las que van a ver este grabado. Gracias, gracias por estar aquí y regalarse presencia. Estoy aquí compartiendo 5 o 10 minutos con ustedes. Ayer compartíamos por qué tratamos mal a las personas que viven con nosotros y bien a las personas que vienen fuera. A vernos a nosotras. Hoy te quiero compartir y preguntarte a ti, ¿cómo te tratas tú misma? Por ejemplo, Tonis, ¿cómo te tratas tú cuando tú cometes un error? Cuando sabes que no estuvo correcto lo que tú hiciste, lo que tú dijiste, ¿cómo te tratas tú mismo? Yo cuando cometí errores, y yo aún todavía lo hago, cuando yo cometo un error, yo me empiezo a castigar a mí misma. Y me empiezo a decir por qué lo hice. Pero nunca me pongo a pensar de que yo también tengo derecho. De que si yo cometo un error, no tengo por qué castigarme. No tengo por qué estarme diciendo cosas. Imagínate, si tú cometiste ese error y tú misma te empiezas a castigar, te empiezas a decir cosas, porque yo digo, oh, qué tonta fui. ¿Por qué lo hice? Y empieza a salir esa frustración de mí. Y si viene una amiga, si viene a Leid, y me dice, ella viene llorando conmigo, y me dice, oh, Gloria, es que me pasó esto, y esto, y esto, y estoy llorando, y estoy triste, y no sé cómo hacerle. Yo no le voy a hablar mal, todo lo contrario, le voy a decir, oh, mira, lo puedes hacer de esta manera, o lo puedes hacer así. Vamos a ver, no fue tu culpa, no fue tu error. Pero entonces, ¿por qué yo sí le voy a hablar bonito a ella, y yo me voy a hablar mal a mí? ¿No creen que es primero hablarnos, primero bonito a nosotros, y después hablarles a las demás? Es un ejemplo. Yo les digo, si yo cometo ese error, y yo me castigo, ¿por qué me tengo que castigar? ¿Y saben por qué? Porque nosotros tenemos miedo, porque no nos conocemos, porque sabemos que nosotras mismas nos tenemos que atolerar, y nosotras mismas no nos podemos castigar. Pero a nosotros se nos hace fácil castigarnos, y hablarles bonitos a los demás, pero nos estamos olvidando nosotros, y es cuando vamos perdiendo la esencia de nosotras mismas. Así que yo les invito a que no pierdan, todo lo contrario, hay que empezar a conocernos a nosotras mismas. Gracias por estar aquí conmigo, dice Aleida, qué bello. Así es. Cada vez de que tú te encuentres en una situación, o que te equivoques, no te castigues. Todo lo contrario. Y la próxima vez lo voy a hacer mejor. Así que escriban en su cuaderno, ¿cuántas veces sean ustedes mismos castigados? Hoy van a hacer todo lo contrario. Todas las veces que ustedes se digan, oh, qué tonta soy, oh, es que por qué cometí este. No, todo lo contrario, lo estoy aprendiendo, estoy aprendiendo. Me equivoqué, reflexiono, y sigues adelante. No sigas hacia atrás, mucho menos te castigues. Porque muchas de las veces le decimos a las demás, oh, mira mi amiguita, mira mi amiga, mira mi vecina, mira esto. Todo va a pasar. Pero ¿por qué no comenzamos por decirnos a nosotras mismas que todo es un aprendizaje? Ustedes saben que en la vida todo es un aprendizaje. estamos a prueba y error, a prueba y error, no somos perfectas. Desde que nacimos, nos empezaron, nos criaron con lo que tenían nuestros padres, nuestras familias, los que nos rodearon. Y con eso seguimos aprendiendo. Pero hoy estás en la disposición de aprender, de mirar cuáles son los errores que se cometieron y no seguir culpándote por ese pasado. Todo lo contrario. Tú sabes que de tu pasado vives tu presente y de ahí empiezas a pensar en tu futuro. Así que no se queden en ese pasado. Hoy comiencen a vivir este presente, que este presente nos tiene mucho en la vida por aprender. Y si tú aprendes tu vida, va a ser mucho mejor. Comenzando por amarte, respetarte, valorarte a ti misma. Y así tú puedes dar el valor a los demás. Así que mujeres hermosas, yo las invito a que se compren su cuaderno y que escriban, que escriban sus logros, que escriban, si te equivocaste, es como te digo, no te trates mal. Todo lo contrario. Di, estoy aprendiendo y busca la solución. Y tú vas a ver que eso te va a dar autoestima, te va a dar seguridad, te va a dar valor, te va a dar motivación de seguir haciendo en lo que tú estás haciendo, en lo que te pase. Recuerde, que si nosotros supiéramos lo que en la vida nos va a pasar, no cometemos errores. Pero también te voy a decir una cosa, que si tú no te arriesgas y no cometes ese error, tampoco aprendemos y tampoco avanzamos. Nos quedamos estancadas, estancadas, en lo mismo, en lo mismo. Así que hoy yo te invito a que no te quedes ahí estancada, a que avances en lo que tú estás haciendo. Si estás estudiando, si estás aprendiendo, si tienes un negocio, tienes una bonita familia, en el lugar que tú estés, avanza, no te detengas, pero siempre pensando en ti y siendo tú, tú mismo. Porque de ahí nace una mujer auténtica, de ahí nace tu motivación, de ahí nace tu seguridad, de ahí naces tú y dices, concha de si ya pasaron 50 años, ¿cuántos años me queda? ¿Tú quieres seguir viviendo lo que tú viviste en el pasado? ¿O quieres mejorar y mejorar y mejorar y vivir más de lo que tú, o sea, de lo que vives más feliz, más contenta, más agradecida, más mejor? Y tú tienes mucho amor para ti y así vas a tener amor para las demás. Así que gracias, gracias mujeres por estar aquí conmigo. para las que no me conocen, soy Gloria Castro y vengo aquí a compartir con ustedes, ayudarles a reflexionar su vida. No se queden en la tristeza, no se queden en el abandono, no se queden sufriendo por los demás, piensen en ustedes, en ustedes mismas. Nadie va a dormir por ti, nadie va a vivir por ti, nadie va a soñar por ti. Así que yo te invito a que penses un poquito a ti. Ayer les compartía de que tratábamos bien a los demás. Hoy te comparto que te trates bien a ti para que tú puedas dar un trato mejor a los demás. Así que las veo en la próxima. Gracias, gracias. Y si algo te sirve de mis palabras, de mi entendimiento, de lo que yo voy aprendiendo, te invito a que compartas y te unas a mi comunidad de mujeres auténticas y ahí les estoy compartiendo más a profundidad con mi propio testimonio. Así que te invito y ahí te espero y las veo en la próxima. Así que tengan un excelente día, compren su cuaderno, escriban. Ustedes saben que cuando uno escribe es cuando tú te nacen, te vienen tus recuerdos, te viene tu sanación y eso te hace seguir hacia adelante más positiva y más positiva. Así que las veo hasta mañana la próxima. Que Dios les bendiga hoy y siempre. y más positiva. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!